Él dijo mandamiento tras mandamiento y renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá, y retengamos lo bueno. Porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablaré yo a este pueblo, y este es el reposo. Amén. Hebreos 4 dice, Por tanto, queda un sábado que guardar para el pueblo de Dios, porque nosotros que hemos entrado en su reposo, también hemos reposado de nuestras obras, como Dios de las suyas. Dios trabajó seis días, y el día séptimo él reposó, y no volvió más. Y un hombre puede ser que trabaje y labore aquí en este mundo hasta que tenga 20 años, 30, 40, 70, pero cuando termina sus labores en el mundo, él va a un reposo eterno con Dios, como Dios en el principio. Oh hermano, si usted es un fronterizo en su vida esta noche, pase para acá, cruce el Jordán. Es maravilloso, hay uvas grandes por acá. Tenemos la evidencia inicial. Tenemos... Aleluya. Tenemos Josué y Caleb que han cruzado la frontera y regresaron con la evidencia de que es una tierra buena. Toda promesa que Dios hizo está aquí. El Evangelio completo, la Biblia completa, sanidad divina, regocijo, felicidad, paz, todo lo que la Biblia prometió, todo fruto, está en esta tierra. Amén.